It's Judgment Day. In the North, computers are taking over the world. Oh, mi amor, mi vida, yo sufro por tu adiós en mi soledad. Aquí está el Equipo Asesino. El tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí, dime si aún eres, mi amor. Oh, te quiero ver, oh, contigo estar, te ruego adiós, vuelvas a mí. No te olvidaré, lo sé, lo sé, sueño siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí, todo yo lo haré por siempre. Oh, mi amor, mi vida, me muero, sufro si no estás. Oh, mi amor, mi soledad. El tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí. Sí, dime si aún eres, mi amor, a mí, te amaré. Sí, por siempre así, le pido a Dios, vuelvas a mí. ¡Haciendo de las suyas, una vez más! Ven, dame un beso, ven. La dimensión oculta, digital. No discutas más, amor, ahora ven, abrázame. Te odio, no puedo creer, que al besarte sienta así, del mundo se me van los pies. Y, por siempre así, del mundo se me van los pies. Y, por siempre, y tu vida, no me dejes ser casualidad, causa perdida. Quiero ser tu posibilidad, por siempre mas. Códigos secretos en mi vida, en soledad Todas tus dudas, que se puedan disipar de ti, amándome Mezclando para ustedes, la diferencia DJ Dionísio Smith Hoy, mis palabras son Sin sentido por ella, te amo y sé que te amaré Átame a tu vida, no olvides decir que quiero estar Entre tus redes, en tus pasos, suelo sonreír Imagina Mientras dure, mientras viva, quiero ser Caricia en ti, pasión cautiva No me dejes más huir de mí, buscándote Valió la pena conocerte Valió la pena enamorarme, mentir sin tregua y esconderse Valió la pena hasta engañarle Por este sin vivir constante, dejar la paz en que vivía Por este infierno delirante De hoy, que contigo vivo Cuando despiertan mis besos, tus dos palomas dormidas Cuando mis manos caminan Por el borde de tu cuerpo Cuando mis brazos te amarran Te vencen y dominan Porque contigo vivo Cuando tu boca se calla Lo que tus ojos me gritan Cuando por fin se realiza Lo más grande y lo más bello Cuando te quedas cansada Y son tiernas mis caricias Contigo siempre vivo Producciones Javier, el patrón Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ya tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca Y puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina ese ángel Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Producciones Alex Music Mega Producciones Party Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Despierto y aún se me hace difícil Creerlo El equipo asesino Darte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo Contemplo y me siento feliz D.O.D. Mis manos inquietas te atraen De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme Amándote Somos en el cuarto Disfrutando De un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Somos en el cuarto Disfrutándose Por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote Amándote A veces el tiempo Los sueños Realiza Cuando el sentimiento Es auténtico Cuando es infinito El deseo De amar Mis manos inquietas Te atraen De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme Solos en el cuarto Disfrutando De un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Solos en el cuarto Disfrutándose Por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote 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 Caelia Sound Tu grabación digital Perfecta Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tampoco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos para amar Me dices duerme No quiero molestar Y ya estoy harto de tu amabilidad Cuando te acuestas Cuando te acuestas Te siento bostezar Te juro que esta noche Nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga Cometer una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Estás escuchando las mejores mezclas de Yonix DJ El más duro a inversión salsa Más duro a inversión salsa Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme De tu amor De o de Pensar que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar Que te decía Nunca jamás Podré alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Producciones Irving Estar herido Estar herido Mi amor Estar Muerte Mi alma Y mis sentimientos Se disuelven Como nada Estar herido Mi amor Se pierde En mis manos Nada puedo hacer Porque tú misma Lo has matado Que me quemen Que me quemen Son las manos Si algún día Te acarician Que se sequen Ya mis labios Y te dan Una sonrisa Que mi cuerpo Que divierte Si el deseo Le provoca Que se ahoguen Mis palabras Cuando te nombre Mi boca Que mi corazón Se pare Si algún día Te perdona Estar herido Mi amor Estar muerto En mi alma Solo quedan penas Donde hubo tantas ganas Estar herido Mi amor Se ha muerto Mi esperanza Pensar Que fuiste tú Quien destrozó Toda mi alma Que me quemen Son las manos Si algún día Te acarician Que se sequen Ya mis labios Y te dan Una sonrisa Que mi cuerpo Que divierte Si el deseo Le provoca Que se ahoguen Mis palabras Cuando te nombre Mi boca Que mi corazón Se pare Si algún día Te perdona Jure que no iba Es culpable la situación Que te declaro Por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura Entiende mis palabras Llama a mi locura La que me domina Con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega La que entrega todo Sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio Logra todo en mí Solo Con un beso Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo De caricias Que llevo dentro Y disfrutar Un poco más Hasta perderme Por un momento Y tú bien sabes Que no fui yo No es culpable La situación Que te declaro Por esta vez Que solo eres tú Solamente tú Solo eres tú Solamente tú La que me quiere Me vive y me adora Solo tú Solamente tú Solo eres tú Solamente tú Y tú bien sabes Que yo te quiero Y para mí Como tú no hay dos Solo eres tú Solamente tú Solamente tú La vida se me está yendo Se me escapa De entre los dedos Y no estás tú Solo eres tú Solamente tú Y tú bien sabes Que te quiero P.O.D. La dimensión oculta Digital Cuando empezó hace un dress Cuando calmando Cuando calmando su sed Y dormida Confundió mi nombre La sentí tan voraz Tan amante Y su piel Como nunca Lo fue conmigo Y con resignación Soporté la tristeza Al decirme De frente a sus planes Y así me creas que lo oí Cuando tomo su maleta Y sin rumbo La trago La callé Quizá ya tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio Del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro El adiós Nada le reproché Murió un instante Lo sé Pero es que ya No la podía Retener Yoni DJ No No te puedo decir que no Aunque sepa que voy A un lugar sin salida No me puedo apartar Ni un minuto de ti Yo eso escucho decir Dio No No te puedo decir que no Aunque sepa que voy A jugarme la vida No es tan fácil Dejar atrás el corazón Cuando se muere de amor A fuego lento Me quemas vivo Y yo tan contento A fuego lento Y sin pensarlo Yo me doy entero A fuego lento Te quemas vivo De cuerpo a cuerpo A fuego lento Me das el cielo Ediciones y producción Andrelina de Abreu Estoy coñendo de repente Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Soñar que funcionamos bien La dimensión oculta Digital Lo cierto es que yo me colgué Desde aquí Desde aquí Para siempre Me gustaría a mí saber De qué planeta eres Mujer Lo nuestro fue Polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa Y un mortal Lo nuestro fue Telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Ovella Y desde entonces Pienso en ti En ti Polvo de estrellas Tal vez te vi Quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Ser un aventura Ser un seré Hubiera sido Mejor Y ahora Yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quieras que voy El recuerdo me mata Se quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quieras que voy El recuerdo me mata Se quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque sin tu amor Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti voy a escapar de las horas de cada momento sin ti voy a romper las barreras clamándose el cielo por ti y aquí tú estás tú estás y yo me siento nuevo tú estás y yo vuelvo a nacer y cuando estás yo me gozo de esa paz que tú me das amado mío amado mío yo que viví en la inmundicia lleno de melancolía muriéndome de agonía amado mío tú el fuego que me acaricia el pan que me da la vida el agua de mi sequía sé que no importaba variedades hay si no estábamos juntos y si esto terminaba tal vez sería justo fui muy duro al marcharme y he reflexionado ahora sé que no podría ya vivir si no estás a mi lado no puedo vivir más sin tu amor esta noche esta noche solo sin calor no podré lograrlo si no estás no soporto esta situación no quiero encontrar un nuevo amor no quiero buscar a nadie más no quiero vivir más sin tu amor déjame tocar tu corazón te quiero por todas las cosas que has dado a mi vida el equipo asesino te quiero porque eres mi amante y también mi amiga te quiero por lo que tú eres te quiero como nunca quise te quiero por todas las cosas que al mirar tus ojos tu alma me dice te quiero por haber soñado con mis mismos sueños te quiero por haber sufrido con mis sufrimientos te quiero por lo que tú eres te quiero por tus sentimientos te quiero porque has compartido mis penas, mis llantos y mis desalientos por eso te quiero te quiero porque cuando mi canto era triste cantaste conmigo y fuiste trayendo la leña a mi nido para que el infierno no fuera tan frío te quiero porque eres mi fiel compañera que espera y espera con una sonrisa y los brazos abiertos para regalarme tibias primaveras por eso te quiero por eso te quiero DJ Dionis Mee mira si estoy loco por tu amor que en lugar de huir de ti te pido ayuda mira si me has hecho enloquecer en lugar de aborrecerte en lugar de aborrecerte te deseo vamos a decirnos la verdad tú te aprovechas de mi y yo te amo vamos a decirlo de una vez como puedes como puedes tú ser libre mientras yo soy de la cárcel de tus besos de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor abrazando tus cadenas condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor justamente por ser como eres por eso te quiero en tu rumba con tus manos pequeñas tu forma de andar y tu pelo D.O.B. con tus cejas pobladas y ese algo de extraño que tienes justamente por eso te quiero por ser como eres justamente por eso te amo por eso te quiero como sangre que corre en mis penas por mis sentimientos por tu forma de ser y tus cosas de veras te acepto nunca trates de ser diferente como eres te quiero nunca cambies te lo ruego nunca dejes de ser la mujer por quien di lo que tengo nunca cambies por hacerlo así siempre te quise te amé y te amaré sin tener DJ D.O.B. 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 solamente que se entrega a mí corresponde inocente intentando vivir un videojuego de amor no, no me voy a embarcar en tu nave vacía yo no quiero amarte solo por un día yo no quiero tenerte y olvidarme de ti no, yo no voy a jugar ese juego obsceno yo no quiero probar de tu dulce veneno y morir de placer en una noche más D.O.D. Dame la vida, dame el amor dame los sueños que te llevaste dame los besos los que te di para sentirte una vez más dame la vida, mi amor 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 Mi corazón, mi corazón, sufriendo y por ti llorando, sin ti no puedo vivir, quiero que vuelvas a mí, quiero que sea como antes, Isabel, 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 te amo. Isabel, 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 te extraño, Isabel, ya no río, vivo triste, vuelve, Isabel, vuelve a casa, me haces falta, quiero verte, Isabel, no puedo acostumbrarme a vivir sin ti, por las noches te extraño, y en silencio te llamo, Isabel. Isabel, Isabel, sin ti la vida no es vivir, vela, Isabel, vuelve, porque tú sei la vida mía, te fuiste a Roma, sin avisar, quizá en Italia, me olvidarás, Isabel, ya no río, vivo triste, vuelve, Isabel, vuelve a casa, me haces falta, quiero verte, Isabel, No puedo acostumbrarme a vivir sin ti, por las noches te extraño, y en silencio te llamo, Isabel. Isabel, 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 devuélveme la vida, y lo soy, Isabel, dejaste mi alma herida. Isabel, Isabel, me dejaste solo y triste, que hoy ya estoy sufriendo, te llevaste todo contigo. Isabel, devuélveme la vida, y lo soy, Isabel, la vida sin ti no la quiero vivir. Isabel, devuélveme la vida, y lo soy, Isabel. Que te vaya bien, no te deseo mal, donde quieras que te encuentres, Isabel, me hace recordar, Isabel. Isabel, te odé, te odé, te odé.